Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, ya estaba esperando que haya este avance por parte de Ubisoft sobre Assassin's Creed Valhalla, así que vamos a tener más detalles en este vídeo que ya está pues disponible y pues vamos a ver qué tal está amigos, yo soy muy muy impacientado al saber más sobre este videojuego, recordemos que pues ya sale en unas pocas semanas y lo vamos a tener entre nosotros, entonces tenemos el previo avance detallado de Assassin's Creed Valhalla, vamos a verlo amigos. Ok, Xbox, ok, puede ser gameplay de nueva generación Oh, se ve muy bien Lo veo muy bien Oh, la barba la tiene, como la nuestra, ¿no? Oh, qué lindo se ve Wow Wow Wow, se ve muy bien Ok Tenemos un asentamiento, el clan Wow Ok, tenemos ahí los reinos Wow Wow una cantidad de nuevos arcos narrativos, misiones, actividades y formas de experimentar el mundo del juego. Vamos. Es hora de capturar un reino. Cada de los reino de la Reina tiene muchas historias para descubrir. Con sus propias propias propias, caras de personajes y desafíos para enfrentar. ¿Estás Sigurdsdrenger? Eivor. ¿Puedes seguir? No, no, no. ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Wow! Me gustan los rayos y el fuego. Se ve increíble. Ok. ¡Wow! 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 ¡Uf! Visceral totalmente. ¡Wow! ¡Uf! ¡Wow! ¡Uf! ¡En este no la progresión! ¡Wow! 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 La elección es central para la experiencia de jugadores de jugadores de jugadores. Y eso empieza con Eivor. En el comienzo de tu aventura, tendrás la oportunidad de elegir el género Eivor. Ok. Seguidamente swap entre el hombre y la mujer Eivor. Ok. Y así, levanto mi horda para el clán de Raven. Los mejores amigos y luchadores. Después de una victoria, regresas a casa con los recursos pillados de tus conquistas. Usandolos para expandir tu asistencia con estructuras y upgrades. Hay una variedad de estructuras para construir. Ok. Wow. Wow. Las barracks permiten que elegir un Jomsviking, que es un luchador de viking, y construir una crew de raiders que se rodean con, que se compartan con tus amigos en línea. Gunnar, el blacksmith, aumenta las armas y las herramientas. Y en el Tattooist, te vas a customizar Eivor's look. Ok. En el barco, Gudrun y Gudmund van a customizar y mejorar tu asistencia. Y en el Hidden Ones Bureau, te vas a trabajar desde las sombras, te vas a engañar en un misterioso conflicto con la orden de los ancianos. We have work to do, starting in the cities of England. Our task would not be an easy one. Wow. These are just a few examples, and there's plenty more fun. Está buenísimo, amigos. Me ha gustado todo lo que he visto. Ok, nos van a atacar entonces en nuestro poblado. Wow. Valhalla's world is built for a wandering spirit. You'll uncover deeper layers to Eivor's own story in a set of dramatic and intimate narrative throughlines. I lost my parents when I was nine winters alone. Without cigarette I would have. There's always one unbreakable bond. Wow. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Drink. If you seek true understanding. But this world is just the beginning. Valka, the clan Seer, will unlock your senses, allowing you to leap beyond. To Asgard, the legendary realm of Norrha. Okay. Wow. Uf. El arte es brutal. Y se ve muy bien. Wow. Eso está brutal, amigos. Esto está brutal. Ok. Ok, amigos. Ahí teníamos entonces el tráiler enseñándonos un poco más de Assassin's Creed Valhalla. Creo que necesitábamos ya conocer un poquito más a fondo de lo que se nos venía. Comentarles que no sé si está capturado en Series X, pero recordar que al principio, si lo podemos ver bien, pues nos sale el logo, ¿no? Nos sale el logo de Xbox. No sé, pero si está capturado en Series X. Realmente no lo dice, seguramente lo vamos a tener confirmado más tarde, pero lo que hemos visto se ve muy, muy bien. También, si fuera generación actual, realmente se ve muy bien, esto hubiera capturado en One X. Pero lo que hemos visto se ve ultra, ultra bien, me ha emocionado más. Yo soy de los que siempre ha seguido la saga Assassin's Creed. Los he jugado todos y... Ve ser que sea más lento, haya cambiado, nunca me ha alejado de la saga. Siempre pues tiene dentro de mí un espacio la saga de Assassin's Creed y esta realmente me vuelve loco. Me gusta bastante y lo he estado repitiendo todo el video, seguramente hasta el cansancio. Gráficamente se ve brutal, el arte artístico igual se ve brutal. Y vemos que tiene también ese componente de RPG bien adentro. Tenemos como mejorar bastantes cosas y el mapa, la aldea para personalizar, nuestros propios herreros y todo lo que conlleva actualizarnos. Se ve muy brutal, yo creo que va a ser muchas horas videojuego. Y las animaciones que hemos visto de asesinato, lo visceral. Realmente todo el conjunto que hemos visto ahora me ha emocionado bastante. Y yo creo que va a ser uno de los primeros juegos que lo voy a jugar en la nueva generación, sí o sí. Y estoy convencido ya, ya me lo ha comprado, me lo han vendido Assassin's Creed Valhalla. Lo veo muy, muy bien. De todas maneras, amigos, yo quiero saber tu opinión, que me haces comentarios para saber qué te ha parecido esto de Assassin's Creed Valhalla. ¿Tienes alguna duda? Yo creo que voy a estar en los comentarios colocando en qué ha sido esto capturado para que tengamos ya la perspectiva de qué plataforma es. Hemos visto el logo de Xbox, pero no sabemos si es el de Series X o de la One. Creo que más me inclino que es capturado con Series X, pero de todas maneras vamos a ir a verlo. El video lo hemos visto en 4K, aunque no lo voy a subir en 4K, porque me tardaría millones de años luz subirlo. Pero se ve muy bien, vayan a verlo, que se ve espectacular. Bueno, si no están suscritos al canal, amigos, suscríbanse para más. Si ya llegaste el momento, no olviden dejarles su sabrosísimo like y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.